Según reporta la colega Elena Godínez, una nueva edición del coloquio y festival Nicolás Guillén llegará a La Habana del 8 al 10 de mayo. Entre las personalidades confirmadas para la cita se encuentran Raúl Casal, viceministro de Cultura de la República de Venezuela, quien abordará el tema de la racialidad en su país. Y también estará participando Luis García Montero, director del Instituto Cervantes. Múltiples motivaciones tienen esta edición del festival. Entre ellos, los 90 años del poemario West Indies, los 60 años de Tengo y el 80 cumpleaños de la poeta cubana Nancy Morejón, quien impartirá una conferencia magistral durante la inauguración del evento. Desde lo académico, este coloquio resaltará el trabajo sociocultural de la fundación desde La Habana y cada una de sus filiales, y contará con el lema Me escoltan mis dos abuelos, un verso que forma parte del poemario West Indies. Como parte del evento, tendrán lugar exposiciones, conciertos, muestras de cine y se abrirá un espacio también a los nuevos actores económicos que expondrán iniciativas relacionadas con el contexto social cubano. Hasta el próximo 29 de febrero, los interesados podrán enviar los resúmenes de sus investigaciones a los correos habilitados por la fundación y participar e inspirarse con la poesía y el alma de Guillén a través del coloquio y festival que reivindica su obra.